Horacio, han hablado de un momento de debilidad del gobierno. Y cuando pensamos en la palabra debilidad, podemos pensar que ha sido el signo de toda esta etapa política, incluso en los momentos de mayor fortaleza política. Porque esa noción quizá de debilidad es quizá una noción de riesgo permanente. Porque además de establecer un plano de políticas que sistemáticamente, desde el primer día, desde el primer discurso, apuntaron a cambiar la realidad argentina, ubicados débilmente al principio en el sillón presidencial, y luego fortaleciéndose desde el punto de vista de la elección de la mayoría de nuestro pueblo para ubicar tanto a Néstor como a Cristina en el lugar de la presidencia. Pero a pesar de ser gobierno, parte del drama de la etapa es que esta experiencia política ha sido sistemáticamente, aparte de ser gobierno, oposición a la historia trágica de nuestro pueblo, con lo cual de nuestro país. Y ha sido oposición a los poderes fácticos y culturales que han construido la Argentina que hoy seguimos intentando cambiar y que vamos a seguir cambiando. Esta situación de debilidad es a la vez su propia fortaleza, porque en esa lucha de transformación que siempre está en el borde de terminarse y con la posibilidad de continuar, recrea sistemáticamente formas nuevas de interpelar a esa realidad trágica de nuestra historia y construir nuevos discursos, recuperar actores, recuperar la historia y plantear, muchas veces de modo muy contradictorio, porque esas contradicciones también están en el seno de la construcción de nuestro espacio político, un periodo de avance histórico en nuestro país. Ahora, pensando en esta cuestión, yo seguí el consejo de Ricardo de releer aquel artículo de Casullo de año 2002, El Hombre que Venía, creo que se llamaba. Y allí, en ese artículo, cuando todavía Néstor no era todavía el candidato definido para las elecciones, hay una frase que a mí me pareció muy importante, y esto tiene que ver con un poco pensarnos desde el origen, aunque a veces esta elección a veces es más adecuada, otras veces no, pensarnos desde el origen. Casullo decía que el kirnerismo es una especie de convocatoria a los espíritus errantes de una vieja ala progresista, desde la izquierda del peronismo, no desde el peronismo, desde la izquierda del peronismo, a una vieja ala progresista que pensaba hazañas nacionales y populares de corte mayor. Y yo quiero pensar en esta palabra de la convocatoria. Y esta palabra de la convocatoria nos lleva a un viejo debate de cartas, que ya podemos decir que tenemos una historia determinada en la que ciertas cuestiones, y estoy pensando en la carta, estoy diciendo esto en función de nuestra carta. Ya tenemos debates que se van reeditando y que vamos revisitando. Aquel debate entre el kirnerismo como un acontecimiento excepcional y el kirnerismo como un emergente. Si fue una ruptura o si es un emergente de los rumbos y las reivindicaciones y las construcciones del movimiento popular argentino, diverso y complejo. Y lo cierto es que entre uno y otro no podemos elegir uno en sí, sino que son ambas cuestiones. Es un emergente, en primer lugar, porque surge de una estructura degradada como es el PJ. Néstor surge con la sombra y la metáfora de la marioneta. Es una ruptura en la propia historia del aparato político del Partido Justicialista. Y, en tanto, así como lo definía Casullo, no es el reflejo del peronismo, sino que es el reflejo de un fuerte debate dentro del seno del peronismo, en donde el peronismo aparece como el campo de debate de la propia historia nacional. Pero, en segundo lugar, también es emergente. Porque toda su construcción de políticas y de transformación de la Argentina tienen que ver con una memoria y una reivindicación y redentra de nuestro pueblo. Desde los derechos humanos a las políticas que tienen que ver con el 50-50, del fortalecimiento de movimientos sociales, del fortalecimiento de los sindicatos, desde políticas económicas a políticas más de corte cultural. Entonces, pensado de este modo, el kirchnerismo es una articulación de un montón de dimensiones. En primer lugar, es fruto de esta convocatoria. Convocatoria de diversos actores sociales, sintetizando también una palabra que se escuchaba mucho en nuestra Asamblea, que era la de las herencias y los recorridos históricos de nuestro pueblo, de todas las líneas ideológicas y políticas de las luchas populares de nuestro pueblo. En segundo lugar, claramente, surgiendo de donde surge, es necesaria la astucia política. Esto queda absolutamente claro. La capacidad de la gambeta y de la sorpresa para poder... Me acuerdo que un... Creo que era Ditella que en un momento decía en un programa de televisión ha hecho muchísimo este gobierno con basura, en gran medida. Con gran parte de organizaciones que estaban realmente degradadas y vaciadas en su representación política, en sus modos de organización, de construcción de poder, y en tanto eso, en su capacidad de generar un horizonte de cambio en la Argentina. Si ustedes lo piensan, el masismo, que es la representación del dualismo, quien iba a manejar a esa marioneta, representa de nuevo la vieja contradicción en el seno de la cual surge el kirchnerismo. Y yo, la verdad, voy a decirlo, siempre leo a Beatriz Arlo. Me seduce leer a gente que piensa, aunque esté en la vereda de enfrente, con la cual nosotros podemos debatir. No me voy a negar la posibilidad de leer a una persona tan inteligente como Beatriz Arlo. Ahora, 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 estoy hablando, ahora, ahora. Debe quedar claro, como dijo Carlos Girotti en la asamblea anterior, que este pseudo-progresismo y ciertos espacios de izquierda están, y por eso ella hizo la referencia a ponerse en el lugar de Marx para escribir un brumario para Dualde, es la reivindicación de la clausura de toda posibilidad de lucha popular en la Argentina, planteando un tipo de política económica como la que representa, como es el vasco de Mendi Buren, y una política represiva como la que supuso la experiencia que ya conocemos en el puente y sus derivaciones con la historia, la extensa historia de esa fracción del peronismo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires y en otra gran cantidad de provincias de nuestro país. Pero entonces, pensar estas cuestiones y el origen del kirchnerismo y pensar que lo que está en riesgo hoy es aquello mismo que estaba en riesgo en el 2002 y que se expande al escuchar, por ejemplo, a la Presidenta en la ONU con un discurso maravilloso que plantea verdaderamente un punto de dignidad en contra de la guerra, en contra de la expoliación a través del ordenamiento actual del sistema financiero, una reivindicación de soberanía. Verdaderamente yo ayer estuve hasta tarde reescuchando ese discurso. Creo que nosotros tenemos que volver a pensar en esa pieza de Nicolás Casullo acerca de la idea de la convocatoria y de este doble juego entre lo excepcional, lo inesperado y lo emergente, que es en sí la síntesis que explica algo así como algo casi imposible de explicar como sería la pregunta de qué es el kirchnerismo. Queda claro que en este sentido habría que pensar cómo seguimos hacia adelante en este contexto difícil, en este contexto de riesgo en el que se juegan las posibilidades de cambio. Pero no hay otra opción política en la Argentina que esta para continuar los procesos de cambio tanto de Argentina como de América Latina. Y cuando escuchamos a Cristina en la ONU, la posibilidad de establecer en el seno de la representación del poder mundial voces distintas que puedan articularse para cambiar también la dinámica del poder internacional. Y una palabra que se escucha mucho en este recinto, por suerte, que es la de imperialismo, y con la cual no estoy en desacuerdo, vuelvo a decirlo. Y con esto termino. Hay una serie de cuestiones que hay que comenzar a discutir mucho más abiertamente, mucho más frecuentemente en nuestros debates políticos. Entre ellas es cómo reconfiguramos, cómo reinventamos sistemáticamente esa convocatoria popular que tiene en su origen y sigue manteniendo el kirchnerismo. En segundo lugar, la relación entre las políticas públicas, el Estado y la militancia. Porque no son lo mismo, porque se articulan, porque el Estado es una herramienta de transformación y es a la vez el reflejo de la relación de lucha de clases de una sociedad, pero no es equivalente a la militancia. Por tanto, junto con las políticas de transformación que lleva adelante el Estado en diversos espacios de la gestión pública, tenemos que pensar cómo fortalecemos sistemáticamente esa convocatoria a las organizaciones populares, a los movimientos sociales. Hay que repensar cómo funciona Unidos y Organizados. Esto hay que decirlo. Tenemos que pensar cómo los espacios de convocatoria para la organización política y para el establecimiento de estrategias de militancia, desde la construcción cotidiana hasta los momentos electorales, se producen, cómo se da el debate interno, cuál es el ida y vuelta de las distintas miradas que están contenidas en una experiencia tan rica y tan heterogénea como es la experiencia de nuestro signo político, la experiencia del kirchnerismo. Esta es una condición fundamental para recrear sistemáticamente esa creatividad política que necesitamos para continuar y que tenemos que lograr para que esta experiencia política se mantenga, se profundice y que tenga una proyección en el tiempo porque de eso depende la vida de nuestro pueblo, el bienestar de nuestro pueblo y la idea de justicia que todos cargamos tanto en nuestra propia historia como en nuestra propia identidad política colectiva. Compañeros, es una etapa de enorme debate. La carta no puede dejar de ser un conjunto de cuestiones de este tipo. Creo que es nuestra tarea y estamos, creo, convocados a llevarla adelante. Gracias.